Es verdad que es difícil hacer una generalización sobre si todas las enfermedades autoinmunes tienen el mismo riesgo. Incluso dentro de una misma enfermedad autoinmune puede haber muchas diferencias en cuanto a la diferente afectación de los diferentes órganos. Pero yo diría que en general es probable que los pacientes con enfermedad autoinmune sí que sean un grupo de riesgo, tanto por la propia enfermedad autoinmune como por el efecto del etéreo que los tratamientos tienen en la respuesta inmunológica. De acuerdo a la carga de inmunosupresión que tenga un paciente, sea glucocorticoides, sea antimaláricos, sean inmunosupresores o sean fármacos más dirigidos, que llamamos o fármacos biológicos o pequeñas moléculas, confederá un riesgo o no de tener algún efecto, digamos, menos beneficioso de la vacuna. Que esto ya entraremos en detalle a que se define como probablemente tener una respuesta buena, satisfactoria, pero discretamente menor a la población que no toma algún tipo de inmunosupresión. Pero en general, siempre antes de vacunarse un paciente hay que saber qué tipo de tratamiento, qué tipo de inmunosupresión. Y con esto el clínico, digamos, juzga el riesgo o no riesgo de suspender la medicación y lo que puede impactar esa medicación sobre una respuesta menor.